¡Allá vamos! Y relájense porque este puede ser un gran partido. Si miro las gradas veo a dos grandes aficiones animando sin cesar a sus equipos. La fiesta es total. Pónganse cómodos y disfruten de los próximos 90 minutos. ¡Al espacio libre y en diagonal! ¡Dentro del área de penalti! ¡Hay peligro! ¡Gol! Han encajado un gol. Ni siquiera ha pasado un cuarto de hora y ya van perdiendo el entrenador. Estará límito. Han marcado el primer gol. 1-0. Bueno, creo que ni la mitad de los jugadores se ha despertado todavía. Malos marcajes, ineficacia ofensiva. Parece una pesadilla. Conservan el balón y la posición ofensiva es buena. Cometió fuera de juego. Estaba detrás de la línea defensiva rival. Y el asistente hizo bien en levantar la bandera. 15 minutos de la primera parte. Stein. Le pega el área. Detuvo el arquero. Con un buen balón podrían conseguir el empate. Están defendiendo bien, de verdad. Muy bien. Llevan ventaja y también tienen la posesión, manteniendo bien la pelota y sin arriesgar. Vemos que buscan construir desde ahí porque siempre tienen el balón en el medio campo. Así al menos mantienen la posesión. Están moviendo la pelota muy bien por todo el campo. Así da gusto disfrutar del fútbol, siempre y cuando no sea seguidor del equipo que va perdiendo. Espimas. Buena ocasión para el centro. Podría haber sido una buena ocasión de gol, pero el defensa despejó a córner. La eleva. Ahí le quita el balón. Stein. Habrá un minuto de prolongación del partido. Dodo. Estamos en el descanso. La verdad es que veo a algunos jugadores bastante cansados ya, así que puede que haya cambios en la segunda parte. Han mostrado de verdad sus intenciones. Arranca la segunda parte. ¿Cómo responderán los jugadores al replanteamiento que habrán hecho los entrenadores en el descanso? Hasta ahora ningún entrenador ha utilizado a jugadores del banquillo, aunque según se desarrolle la segunda mitad podríamos ver algunos cambios en ambos equipos. Están jugando muy bien al fútbol, moviéndose inteligentemente con y sin la pelota. El equipo rival en el centro del campo parece haber desaparecido. Han transcurrido 15 minutos de la segunda parte. El equipo rival ni toca el balón mientras ellos se esfuerzan por construir la jugada con paciencia desde ese punto. Quieren construir el juego con paciencia y precisión, asegurando bien los pases. Y confían en que este plan les salga bien. Aunque están pasándose bien el balón, el entrenador querrá ver más presión y profundidad. Y se la dio al guardameta. ¡No, lo interceptaron! Lo hizo bien en ese robo de balón. Así hay que defender. ¡Intenta uno! ¡Se fue por lo que es saque de puerta! Parece que quiere darle algo de aire fresco a su equipo. ¡Cecius! ¡Dodo! ¡El árbitro pita y Sinal, Sinal del partido! La derrota siempre es amarga, pero creo que pueden sentirse orgullosos de su actuación ya que han jugado bien al fútbol. Los gritos de ánimo y el clamor de sus seguidores así lo demuestran. Bueno, los jugadores saben que a veces las cosas no salen bien. No querrán oír de nuevo que hay que aprender de los errores, dejar de pensar en la derrota y centrarse en el próximo partido. Pero me parece que van a tener que hacerlo. Con esto llegamos al final del partido de esta tarde. Muchas gracias por estar ahí. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!